Juan Montalvo es un gran escritor ecuatoriano del siglo XIX y uno de los más grandes de toda la historia literaria de nuestro país. Nació en Ambato en 1832 y fue un ensayista prolífico. Entre sus obras más destacadas tenemos Los Siete Tratados, La Dictadura Perpetua, El Cosmopolita, Las Catalinarias, El Espectador, El Regenerador, Geometría Molar, Mercurial Eclesiástica. Además se atrevió a hacer la constitución de la gran obra de la lengua castellana Don Quijote de la Mancha a la que se le llamó Los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Las Catalinarias Forman un conjunto de dos ensayos publicados por Juan Montalvo. Esta obra hace referencia a personajes políticos de aquel momento. Las Catalinarias tienen un mensaje de lucha por una sociedad y por un mundo mejor. Esta obra se decía está compuesta de dardos contra los enemigos del pueblo, contra los calculadores de la ley y contra los déspotas. Juan Montalvo en esta obra hace referencia y hace críticas a la figura de Ignacio Ventimilla donde lo tacha de inculto y salvaje contra el pueblo y también criticando a otros políticos o sectores del clero de aquel momento. El nombre de esta obra fue tomado de Cicerón y su famosa Perorata hacia Catalina donde le preguntaba ¿hasta cuándo Catalina abusarás de nuestra paciencia? Montalvo a Ignacio le preguntaba lo mismo ¿hasta cuándo Ignacio abusarás de nuestra paciencia? En donde se dice hizo críticas muy ofensivas contra la figura de Ignacio y otros personajes políticos de aquel momento. Miguel Río Frío Sánchez nació en Loja el 7 de septiembre de 1822 y murió en Lima el 11 de octubre de 1879. Fue abogado, educador y poeta. Es autor de La Emancipada, escrita en 1846 pero desarrollada en la década de 1840, siendo esta cronológicamente la primer novela ecuatoriana. Fue publicada por fascículos a través del diario La Unión en 1863. Su profesión principal fue la de abogado que ejerció como empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue nombrado diputado por Loja en 1852. Fundó la sociedad Ilustración en Quito. En 1851 se incorporó a la Corte Suprema de Justicia. Su padre fue Joaquín Río Frío y su madre Custodia Sánchez. En 1840 inició sus estudios de derecho en la Universidad Central, donde fue compañero de Gabriel García Moreno y alumno de Pedro Ceballos, quien le transmitió su amor por el liberalismo. Fue contrincante político del conservador García Moreno. Por su posición política fue encarcelado y desterrado. En 1860, acosado por persecuciones políticas, se trasladó a Piura, Perú, donde se consagró a tareas del magisterio y prensa. Posteriormente se radicó en Lima, sitio en el que formó su hogar con Josefa Correa y Santiago, una respetable dama peruana. La Emancipada es una obra de Miguel Río Frío, cuyo argumento es la decisión de Rosaura de emanciparse del tipo que su padre y su esposo significaban para ella. Esto era algo normal antes, ya que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho a decidir sobre sus actos, lo que querían o lo que no. La obra narra la vida de Rosaura y como al inicio estaba enamorada de Eduardo, pero que por obligación de su padre y del cura, tuvo que casarse con Don Anselmo. Esto se da sobre todo por la ambición de su padre, ya que Don Anselmo era propietario de terrenos. Para ella, eso fue lo peor que le podía pasar en ese momento, debido a muchas razones, como que ni siquiera lo conocía o que él era mucho mayor que ella. El día de la boda, ella se casó e inmediatamente abandonó la iglesia. Su padre intentó detenerla, pero le dijo que al haberse casado ya estaba emancipada de él. Desde allí, ella empezó con otra vida totalmente distinta a la que había tenido. Se fue a vivir en un lugar lejano y se supo que se dedicaba a defender a los débiles. Sin embargo, no todo fue como ella lo había imaginado. Pasó por muchos problemas y malos momentos. De todos modos, siempre mantuvo la comunicación con su eterno amor, Eduardo, quien siempre intentó hacerla recapacitar. En sus infinitas cartas, ella mantuvo a su madre como un ejemplo y contaba cómo había influido en su vida y en sus decisiones. Al final, cuando Eduardo iba a buscarla, ella se suicidó, dejándole una nota que decía que había causado muchos daños y que lo mejor era terminar con el escándalo juntamente con la vida y se despedía de él. La muerte de Rosaura fue tomada como un ejemplo por el cura, quien dijo que esas cosas eran la consecuencia que traía el desobedecer a sus padres y al sacerdote. Don Pedro culpó la muerte de su hija en las instituciones modernas y Don Anselmo se vistió de gala el día que se enteró su viudez.